Son tratamientos no invasivos, eso quiere decir no inyecciones, no pastillas, todo se trabaja con una aparatología moderna mediante ondas de microfrecuencia, alta y baja, dependiendo del aparato. ¿Qué estamos haciendo en el baileo? Esa es una gimnasia pasiva, se colocan electrodos con un gel reductor a la piel, se colocan, se sujetan con esas fajas y se empieza a transmitir la onda. Se regula la resistencia según lo que tolere la paciente. Eso quiere decir empieza a hacer el ejercicio y las veces lo que se siente son el resultado de una rutina en el gimnasio, esa sensación de haber trabajado el músculo, eso es lo que realmente se llega a sentir, ¿no? Inclusive la contracción del músculo genera como una agitación en la respiración. Ahora, ¿hasta cuánto se logra reducir con este tratamiento? De la primera estación mínimo 4 centímetros. Mínimo 4 centímetros. La sesión dura una hora. Se combinan dos aparatos durante esa hora, según el requerimiento de la paciente, según su objetivo y lo que ella necesita realmente, ¿no? O sea que para ahora, para el verano, la chica puede estar regia con esto. Por supuesto que sí. ¿Dónde las oligamos? Tenemos sedes en Miraflores, Víctor Larco Herrera 260, en San Miguel, en Monseñor Dinti, la cuadra 6, y en Los Olivos, nuestro nuevo local, en Carlos Isaguirre 992. Bueno, entonces, ¿esto es un tratamiento fácil de que las chicas pueden lograr reducir el peso? Por supuesto que sí. Si tienen actividad física, aparte, y tienen una buena alimentación, sus resultados se aceleran muchísimo más. Pero ustedes les recetan toda la alimentación que deben tener. Tienen la asesoría de una nutricionista. Pero algo más de repente para que las chicas se animen a ir. Bueno, tenemos descuentos. Descuentos por ferias, estamos manejando los paquetes completos al 50% y tenemos cortesía. Si llevan 10 sesiones, que es un paquete completo con el 50% aparte, le regalamos 2 o 3 sesiones más.